Aún recuerdo el sufrimiento, todo el lamento de aquel momento Tú ya sabías a dónde irías, por mí morías, te entregarías Te traicionaron, te negaron y te clavaron Pero tú solo cansaste en cuanto me amaste y te humillaste, no te negaste Este es tu cuerpo que por mí he entregado fue, esta es tu sangre de la cual quiero beber Limpia mis pecados, te quiero corresponder, esta última cena siempre la recordaré Siempre en tu memoria lo volveré a hacer, anunciando que Jesús viene otra vez Tanto fue el dolor que no puedo entender, pero tú me amaste aún sin merecer Te traicionaron, te negaron y te clavaron Pero tú solo pensaste en cuanto me amaste y te humillaste, no te negaste Y hoy tengo vida gracias a ti, no estoy perdida ni hacia mí Hoy solo digo gracias Jesús por dar tu sangre en esa cruz Este es tu cuerpo que por mí he entregado fue, esta es tu sangre de la cual quiero beber Limpia mis pecados, te quiero corresponder, esta última cena siempre la recordaré Siempre en tu memoria lo volveré a hacer, anunciando que Jesús viene otra vez Tanto fue el dolor que no puedo comprender, pero tú me amaste aún sin merecer Este es tu cuerpo que por mí he entregado fue, esta es tu sangre de la cual quiero beber Limpia mis pecados, te quiero corresponder, esta es la última cena, cena, esa es la última cena, cena ¡Gracias!